Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kirk Douglas que a sus 103 años de edad ha decidido partir de este mundo. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Kirk Douglas falleció este miércoles a los 103 años de edad tras una formidable carrera en el cine que le convirtió en una de las mayores leyendas de la edad de oro de Hollywood. Es con una profunda tristeza que mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos ha dejado hoy a la edad de 103 años, dijo su hijo Michael Douglas en un comunicado compartido en Instagram. Para el mundo era una leyenda, un actor de la edad dorada de Hollywood de las películas que vivió mucho en su tercera edad, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía le convirtió en el referente al que todos aspiramos. Douglas participó en casi un centenar de películas a lo largo de su carrera. Le nominaron al Oscar en tres ocasiones por El ídolo de barro, la película que le hizo una estrella, y por Cautivos del mal y El loco del pelo rojo. Nunca ganó, pero en 1960 protagonizó Espartaco de Stanley Kubrick y ascendió a los cielos de la historia de Hollywood. La Academia de Hollywood reconoció los logros de su carrera con un Oscar honorífico en 1996, y en la gala de los Globos de Oro de 2018 recibió una gran ovación al subir al escenario a entregar un premio junto a su nuera, Katherine Zeta-Jones. El presidente estadounidense, Jimmy Carter, le honró con la medalla presidencial de la libertad, la mayor condecoración civil de los Estados Unidos. El actor deja atrás a su mujer, Anne Buidens, con la que estuvo casado durante 65 años, y a sus cuatro hijos, Michael, Joel, Peter y Eric. Michael y Joel son hijos de un matrimonio anterior con la actriz Diana Deal. Kirk ya esquivó la muerte en el año 1991 tras un accidente de helicóptero y se recuperó con éxito de un duro infarto apenas cinco años después. A los 103 años, era la última de las grandes estrellas del Hollywood de mediados de siglo que quedaba con vida. Descansa en paz, Kirk Douglas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.